Hola que tal a todos gamers aqui Femet y como siempre espero que esten super mega turbo hosh Ay papi rim bienvenidos al episodio numero 20 de la serie mapas chidos en Halo 4 El dia de hoy tenemos un mapa señores que para mi es muy especial llamado cimientos Este es un remake obviamente en el Halo 4 de un mapa de Halo 2 Para todos los que jugaron Halo 2 seguramente ya saben que mapa es este Pero para los que no les recomiendo descargar este mapa y jugarlo con sus amigos Como dije anteriormente es uno de mis favoritos de Halo 2 Este y el mapa de ascension en lo personal eran mis dos mapas preferidos de Halo 2 Un juego que no jugue mucho pero sin embargo fue uno de los Halos que mas me gusto Después del 3 el Halo 2 fue el que mas me gusto Aunque la verdad es que el 3 y el 2 son muy dificiles de comparar ya que los dos son grandiosos Y bueno señores tener este mapa de regreso aqui en Halo 4 La verdad es que esta genial me emocione muchisimo cuando le di el mensaje Y bueno aqui como podemos ver para todos los grandes conocedores de la franquicia de Halo Y que han jugado el Halo 2 de verdad se estaran alucinando con este mapa Si es que les gustaba si es que no les gustaba pues ni modos Alla abajo tenemos la rocket como siempre Aquí los respawns donde nos podiamos meter la verdad es que este mapa no tengo palabras señores No tengo palabras Y bueno recuerden que todo lo necesario para descargar este mapa estará en la descripción El nombre del autor, su gamertag, nombre del mapa, nombre del modo de juego Que bueno no tiene modo de juego sino que puede usar cualquiera Rey de la colina, capturar la bandera, asesino de infinity Y bueno señores no olviden seguir enviando sus mapas Todos los dias manden sus mensajes señores Tampoco abusen con 100 mensajes Manden un mensaje pero si ven que no aparece Sigan mandando sus mapas yo recibo muchisimos muchisimos mensajes Asi que no dejen de enviar sus mapas para la serie de mapas chidos Y bueno señores yo creo que hasta aqui me despido Antes de irme quiero pedirte que te suscribas a este canal Para no perderte ningún episodio de mapas chidos Ni ningún capitulo mas de Halo 4 De cualquier video que se suba Dale me gusta yo se que Bueno se salvan a las jirafas azules y lo sabes Y bueno también comparte este video en tu facebook Si es que pertenece al ejército pavito del Feyment Bueno como ya lo dije nos veremos en otro video Y como siempre espero que estes super mega turbo hush Bye